Nuevo video papá, como leíste en el título, losita de fachaleta con molde de poliuretano, así es ¿Qué tiene de especial este video? Que vamos a preparar, plepalal, como japonés, vamos a preparar un concreto con gravilla fina porque también tengo que hacer una reparación, va a ser así la proporción, ahí te va, una de grava, una de arena, media cubeta de cemento y media cubetita de agua y tres bolsitas de aditivo Zika para fraguado rápido, esto porque la reparación es en una zona húmeda y mañana la quiero abrir, entonces pues no se diga más, continuamos Número 1, abatir la mezcla, sin Yolanda, Mari Carmen, me tocó de solapia, fuimos, nos dijo Amparo y ya está, 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 Gracias por ver el video. 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 Y miren aquí ya se ve que ya reaccionó el aditivo. Se siente ya duro. De hecho lo voy a desimbrar pero ya mañana yo creo. Para llenar el estanque y bueno entonces dejo con esta vista estanque vacío y continuamos. Miren amigos ya terminé. Se hizo de noche. Ahorita no se ve bien porque tiene bastante desmoldante. Pero ahí está ya la textura de nuestra fachaleta. La cual se va a ver mañana. Que lavemos el molde. Disculpen ahí la toma. Que lavemos la piedra. Adicional le agregué zika. Zika. Un aditivo zika. Les voy a enseñar cual. De secado rápido. Así que mañana mismo deberíamos de sellarla. Voy a sellar disculpen el texto. Pero ando recogiendo todavía. Miren zika. Nos dice que le agreguemos una por saco. Pero yo le agregué tres. Entonces vamos a ver como reacciona. Y aquí está el molde. De silicón. Bueno de poliuretano. Para fachaleta. También no se ve mucho la textura por el desmoldante. Pero bueno. Entonces hasta aquí voy a dejar este video amigos. Espero les haya gustado. Ya saben. Cualquier cosa estoy a la orden. Y si se suscriben. Y dan like al video. Se agradece. Acuérdense que vamos a sortear. Los moldes para concretos. Cuál es la dinámica. Suscribirse a la página de www.moldesparaconcreto.com Suscribirse al canal de YouTube. Darle like a la página de Facebook. Y mandarme un video de donde van a usar los moldes. Voy a poner al ganador ahorita. Para que vean que si cumplimos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola señor Niro Lazo. Aquí recibiendo el premio de los moldes de la dinámica. Que hiciste. Y aquí lo voy a empezar a abrir para. Para checarlos. Que hayan llegado bien. Y aquí lo voy a hacer. Y aquí lo voy a cancelar. Y aquí lo voy a hacer.